Se quedan solo como un gato, la noche le dejan solo La primera soledad, no pueden olvidar Cuando buscabas tu camino, por el cielo de sus ensueños ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Recuerda todo el día, su boca de vainilla Se siente el sol roto, un rato no olvidarlo Sueña de verano, el rato de deseo ¿Dónde era? 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 ¿ Bebe Camera Lepagas un rango Verano sin calor Lepagas un rango Verano sin color Un candela Un candela Se queda triste con un gato La noche le deja solo Un candela soledad No puede olvidar Cuando buscabas un camino Por el cielo de sus ensueños Bebe Condela 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 ¡Gracias! ¡Gracias!